La estructura de Los Chapitos no es una estructura compleja, es una estructura, a pesar de los miles de personas que trabajan para ellos, es una organización relativamente simple y que se ha creado en los hechos en los últimos seis años. Es cuando han crecido y se han desarrollado. El jefe de Los Chapitos es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. Los otros tres hermanos, Ovidio, que fue detenido y ya extraditado, Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, medio hermano de Iván Archibaldo y medio hermano de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, son los jefes. Tienen varios proveedores de los precursores en China, que son parte de empresas chinas ya muy formadas, según las autoridades estadounidenses, Juan Yang, Watoyao, Yaquín Guzmán, que son los quienes proveen los productos para la producción. Primero enviaban directamente fentanilo puro. Ahora están enviando cada vez más precursores de fentanilo que aquí se mezclan para crear el fentanilo y luego enviarlo a los Estados Unidos ya fraccionado. Por cada kilo de fentanilo puro se pueden sacar un millón de dosis. Esa es la magnitud del negocio y ese es el negocio que desarrollaron estos jóvenes, particularmente, insisto, en los últimos seis años. Los financiadores, Julio Marín, que ya está detenido, Mario Jiménez, que está prófugo, Sergio Duarte. Dentro de eso está la lista, y que para comprender esto, ya se lo informábamos hace unos días, la lista de los diez más buscados por la DEA. Todos son parte del cártel de los chapitos. Ahí no está ni el Mayo Zambada, ni el Mencho, incluso Jesús Alfredo ya no está en esa lista. Era la estructura de los chapitos encabezada por Iván. ¿Quiénes participan en esa lista? La mayoría son directamente parte operativa de Iván Archibaldo. Está Ángel Gabriel Núñez Herrera, Luis Javier Benítez Espinosa, que en un hecho muy sospechoso, el 2 de septiembre, poco después de que se diera a conocer esta lista, apareció muerto de dos balazos frente a una clínica del IMSS ahí en Culiacán. Prácticamente no se divulgó la noticia, ni nunca se supo cómo murió este hombre. Liborio Núñez Aguirre, Silvano Francisco Mariano, Carlos Omar Félix Gutiérrez, y después están los proveedores chinos. Está Kun Yang, está Óscar Noé Medina González, que está detenido en Colombia ya desde hace un tiempo, y el propio Iván Archibaldo. Como les decíamos, Luis Javier Benítez Espinosa, el 14, apareció muerto ahí fuera de una clínica de Culiacán, Sinaloa, el 9 de septiembre. Se confirmó la noticia, aparentemente había sido asesinado o había muerto, tenía dos disparos unos días antes. Las diferencias, va a haber juicio, lo veía usted, el abogado de Ovidio lo confirmó, se declaró no culpable, dice que no va a colaborar con las autoridades, que no va a declarar contra sus hermanos. Entonces, puede ser, no deja de ser extraño que su defensa no haya presentado entre el 2 de septiembre y el 15 de septiembre ningún amparo para que no fuera extraditado. Pero va a haber un juicio, pero hay una diferencia fundamental con el juicio del Chapo, incluso el caso de García Luna. El juicio del Chapo llevaba ya muchos años detenido, varios años detenido. Había sido extraditado a los Estados Unidos el último día del gobierno, el último día del gobierno de Barack Obama y cuando estaba por asumir Donald Trump. Y en el caso de García Luna había dejado de ser funcionario desde el 2012. Eran casos donde lo que se habló fue del pasado. En el caso de Ovidio Guzmán, si hay juicios, si se presentan testigos y testimonios, serán sobre el presente. ¿Por qué? Porque hace seis años prácticamente no existía, no existía Ovidio Guzmán como un narco, o Iván Archival o los chapitos como fuertes narcotraficantes. Recuerde usted que en agosto del 2016, agosto del 2016, fueron secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación y tuvieron que ser literalmente rescatados. Hizo su negociación el mayo zambada con el cártel Jalisco para que fueran liberados. Actualmente, seis, siete años después, los chapitos están enfrentados incluso con el padrino de alguno de ellos, como es el mayo zambada.